Es una mujer maravillosa. Ahí estaba yo, frente a ella. ¿Me permite pasar? No sabía qué hacer. Sí, sí, claro. No te habíamos los dos en la escalera. Gracias. Es una mujer maravillosa. Creo que estoy enamorado de ella. Un amigo me dijo que viniera a verla para ver si usted, pues, puede ayudarme en este problema que tengo yo. ¿Y cuál es su problema? Pues, yo quiero que Lucrecia así se llama mi vecina. ¿Por qué esa mujer es mi vecina? Yo quiero que Lucrecia sea mi novia. ¿Y por qué no habla con ella y se le declare? Es que no puedo. ¿Por qué? Es que... soy muy tímido. ¿Qué? Es que soy muy tímido y no me animo a hablarle. ¿Y qué quiere que haga yo en esto? ¿Qué haga de Cupido? No, no, no. Nada de eso. Yo quiero enamorarla. ¿Entonces? Quiero que usted me ayude a quitarme lo tímido para que sí yo pueda hablarle y me le pueda declarar. Ya entiendo. ¿Qué? ¿Me va a ayudar? Depende. Perdone, pero... ¿Sí? ¿No se supone que las brujas, es decir, ustedes, hacen los hechizos para arreglar este tipo de cosas? Bueno, hoy en día es muy difícil encontrar una bruja que asuma los enormes gastos que significa llevar a cabo los hechizos personalmente. Es mucho más cómodo y más barato para el cliente que le indiquemos cómo hacerlo por sí mismo. No, una especie de autoservicio. Es decir, que el éxito del hechizo depende únicamente de que el cliente lo haga correctamente. Y no sabe usted la cantidad de quejas y de demandas que nos evitamos al proceder a sí. ¿Su nombre? Salvador Rodríguez. ¿Edad? 22 años. ¿Está civil? Soltero. Bueno, para que se libre de la timidez y se convierta en un hombre extrovertido, es indispensable que efectúe un sacrificio de sangre. ¿Está usted dispuesto a hacerlo? ¿Tiene este un perro, un gato o algún animal de sangre caliente? Sí. ¿Por qué? ¿Lo quiere? Pues sí. Muy bien. Entonces, esto es lo que va a tener que hacer. Ah, y recuerde, tiene que enterrarlo en el cementerio antes de la medianoche. De lo contrario, el hechizo no sortirá efecto. Sí, está claro. Hasta luego. Perdone, ya se desocupó la bruja. Sí. 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 No, no, no. Trazar un círculo con el polvo. Poner las cuatro velas negras alrededor del círculo. Poner el gato en el centro del círculo. Bichito. Ven, bicho. Ven, bicho, bicho, bicho. Bichito, bicho. Ven, bicho. Bichito. Ven, ven. Ven, bicho, bicho. Ven, bicho. Ven, bicho. por todos los demonios por todos los demonios por Belzebú Calibán y Astaroth que me convierta en galán y se me quite lo tímido y que ese maldito gato absorba mi timidez por Belzebú Calibán y Astaroth que me convierta en galán que se me quite lo tímido y que ese maldito gato absorba mi timidez y a conspiración y a los menos mejor entregar y a los y a los miembros y a los que se me quite lo tímido y a los que se me quite lo tímido y a los Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién? ¿Quién? Malditos escuinfles, no la dejan a una de descansar. Oiga, oiga, ¿dónde va? ¿Quién? 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 ¿Quién es? Soy Salvador Lucrecia, su vecino de abajo ¿Se le ofrece algo? Sí, quisiera hablar con usted un momento Está bien Perdóneme, no lo reconoce, es que se ve usted tan diferente Me arreglé un poco Y bien, dígame Eh, ¿sabe Lucrecia? He decidido que usted sea mi novia y he venido a comunicárselo ¿Qué? Solo eso, que quiero que usted sea mi novia ¿Quién sigue usted para hablarme así? Solamente un admirador de su belleza Realmente lo desconozco, señor Salvador Yo pensaba que usted es una persona dulce, tímida Incapaz de ofender a una dama de esta manera Sí, me ha... Que incluso me atraía usted por eso De final de cuentas, me resulta usted igual que los otros Un macho, grosero y pelagustán Que se siente con derecho a tratar a una dama que vive sola Como si fuese una cualquiera No era mi intención Abra, abra Abra, Lucrecia Lucrecia, perdón La verdad es que... No sé... No, 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 ya se lo dije Aquí no admitimos reclamaciones Ya que el hechizo queda en manos del cliente Así que a mí ya no me toca ninguna responsabilidad Además, el hechizo no falló Es usted todo un galán ¿Por qué no la olvida y se busca otra? Con su nueva personalidad Resultará usted muy atractivo a cualquier mujer de buen gusto Es que usted no sabe lo que es estar enamorado Calma, calma, muchacho Entonces, ¿qué quiere que haga yo? Quiero que me vuelva a ser tímido Que deshaga el hechizo Eso es lo que quiero ¿Deshacer el hechizo? Bueno No No me diga que no se puede No me diga que es irreversible No No es irreversible Se puede deshacer Solo que ahora le va a costar el doble Está bien ¿Qué tengo que hacer? La única forma de revertir el hechizo Es que hoy mismo Entre las 10 y las 12 de la noche Vaya usted al camposanto Desentierre el gato y lo lleve a su casa Y ahí repita la misma ceremonia que la otra vez Solo con las palabras de la nueva receta que le voy a dar Pero el gato no va a revivir Por supuesto Por supuesto Gracias K No, no, no. 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 No, no.